Hoy se cumplieron 50 años desde que el agente secreto más famoso del mundo llegara al cine. Sean Connery interpretaba en 1962 a James Bond, el personaje que hasta el día de hoy tiene millones de seguidores alrededor del mundo. A esta hora los fanáticos chilenos disfrutan del reestreno de Doctor No, que fue la película que llevó al cine a la gente 007. Hace exactamente 50 años, James Bond, el personaje creado por el novelista inglés Ian Fleming, debutaba en el cine. El escocés Sean Connery daba así inicio a una saga que protagonizó hasta 1983. Así debutaba el único espía en el mundo con licencia para matar y que ha sido interpretado por varios actores. Un detective ajeno al paso del tiempo y con seguidores por todo el mundo que hoy recuerdan más que nunca a su ídolo. Donovan, por ejemplo, representa ese fanatismo en Chile. Entre sus tesoros, 50 pósters originales, 50 novelas, 17 volúmenes de cómics y 22 películas. Las películas de Bond tienen una personalidad propia. Al día de hoy reflejan el espíritu de los libros. El Bond literario, ninguno de los actores se parece a él. Pero el mejor Bond es Connery, sencillamente por la razón de que si no hubiese estado Connery no habría nadie o secuela. Para casi todo el mundo hay unanimidad en que el mejor James Bond de todos los tiempos es Shane Connery, el primero. El que mejor representa el personaje original, este macho rudo. Lo sigue desde los 80 y a estas alturas ya ni recuerda por qué. Y su conocimiento lo hace opinar con propiedad sobre el personaje que hoy interpreta Daniel Craig. Puede ser al mismo tiempo muy bruto, pero también muy refinado. Tiene esa dualidad de Connery. A ratos tú dices, sí, este podría ser el Bond de Fleming. Más de 20 películas han tenido a este personaje de protagonista. ¿Cuál ha sido la fórmula para permanecer vigente? Es guapo, se viste bien, es elegante, toma determinado licor, se usa a todas las mujeres que quiere y cuando quiere, pero además es el tipo rudo, duro. Tanto éxito genera que distintas marcas colaboren con la saga con ediciones especiales. Es un personaje icónico y que ha sobrevivido además a 50 años de cambios históricos, políticos, sociales y sigue vigente. Y ese carácter tiene mucho que ver también con lo que es una compañía. Captura en la esencia de James Bond, este hombre que es seductor, que también es rudo, que tiene esa dicotomía exquisita que hace a las mujeres también a tener siempre su chica Bond al lado, de querer estar con él. De hecho la fiebre por el 007 incluso se desata en el mercado femenino con las joyas que utiliza la última chica Bond. Bueno, esta colección está inspirada en lo que es la mujer multifacética, en la mujer de hoy en día, también en la mujer multicultural, tiene una inspiración rockera. Medio siglo de espionaje y glamour que también se celebró con una subasta que organizó la Casa Christie's con 50 objetos. Y el que más acabaró la deducción, el Aston Martin que Daniel Craig condujo en Quantum of Solace. La celebración también reveló un misterio del próximo capítulo llamado Skyfall. Adele interpreta el tema principal de la película de la gente 007 que los chilenos podremos ver el 1 de noviembre. Desde acá le mandamos entonces nuestro saludo también a Mr. Bond. Y pasamos a otro que también son favoritos de las mujeres. Mañana se realiza...